con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. El periódico de mayor circulación en nuestro país. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Aérea con Marisol Durán. Muy buenos días. Qué gusto poder saludarles en esta mañana de jueves. Esperamos que tengan una bendecida jornada. Estamos listos para poder llevarles dos partes de esta importante entrevista. En este lugar donde se dan las mejores primicias, sin duda, y donde además hablamos de importantes temas para nuestro país, para los salvadoreños, para esta construcción y esta transformación en la que trabajamos día a día. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Federico Anikereleza, el presidente de CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma. Ya lo habíamos tenido con nosotros. Hace algunas semanas no me había querido contar quién era la nueva aerolínea, pero ahora sí. ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarlo y recibirlo de nuevo en AM. Igualmente, Marisol, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes y nuevamente felicitarle y agradecerle por haberme invitado en tan corto tiempo y nos sentimos muy contentos aquí de estar aquí para darle la información pertinente a todos los salvadoreños. Esa información que sin duda salvadoreños están esperando, todo lo que pueda venir a generar competitividad y que pueda apoyar al bolsillo de todos los salvadoreños y todos estos proyectos de desarrollo que se están realizando. ¿Y qué le parece si hablamos precisamente de este primer tema que es el inicio de operaciones por parte de esta aerolínea estadounidense? Cuéntenos. Sí, Marisol, hoy sí le podemos contar. Hoy sí nos va a contar. Sí, la aerolínea se llama Frontier Airlines. Es una aerolínea, bueno, es la octava aerolínea más grande de Estados Unidos que se viene a sumar a la oferta de más de 10 aerolíneas que estamos ahorita operando en El Salvador. Viene a operar ya a partir de abril. Viene a comenzar con Miami. Comenzamos con esa operación. También posteriormente se van a ir sumando distintos destinos, Costa Oeste, Costa Este. Y así sucesivamente vamos a tener una aerolínea operando con muy buenos precios. Una aerolínea con muy buena calidad, dándole servicio también a la población salvadoreña. Y como lo más importante, como usted bien lo dijo, es en la palestra de todas las ofertas de aerolíneas, pues los salvadoreños van a tener una más donde poder escoger. Ya los cielos abiertos realmente se están dando en nuestro país. Es una aerolínea donde antes de la pandemia, Marisol, estábamos nosotros en negociaciones. La retomamos durante la pandemia. Y durante la pandemia, porque no ha acabado el tema del virus todavía, del COVID-19, va a comenzar a operar también el país. ¿Qué quiere decir esto? Es una confianza hacia el país, hacia el clima económico y hacia, pues, obviamente querer aportarle también a nuestro país para que nuestros salvadoreños y todo el turismo que pueda venir, porque es un rubro muy golpeado hoy por hoy, pueda fortalecerse. Y un rubro en el transporte aéreo que sin duda ha sido de alto alcance económico en nuestro país y que sin duda existía una deuda de poder traer una aerolínea de bajo costo, como lo es Frontier. Sí, es importante delimitar que decir bajo costo ahora ya no quiere decir que va a tener menos servicios o menos, digamos, oferta o menos servicios que le pueda dar una aerolínea, sino que estamos hablando del tema de precios. Para que tengan una idea, los salvadoreños se pueden meter a la página de Frontier y pueden tener tarifas menos de 200 dólares para ir a Miami con todos los impuestos ya incluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es más fácil poder viajar. Ya no existen argollas, ya no existen monopolios en este país que se habían dado en el pasado. Recordemos que este país era considerado un lugar caro para viajar. Muchos salvadoreños viajaban, incluso Marisol a Guatemala, para agarrar aerolíneas y viajar a distintas partes del continente americano. Ahora esto viene a sumar a la competitividad, como usted bien lo dijo. Es importante lo que usted decía, El Salvador-Miami, pero será a través de Miami donde podrán estar llegando a destinos tan frecuentados por los salvadoreños como Nueva York. Claro, esta aerolínea, su base está en Denver, Colorado. Ahí está su hub, pero tiene ocho ciudades importantes de Estados Unidos que también tienen sus centros de conexiones. Así que desde Miami vamos a poder tener otras ofertas también, como usted bien lo dice. Frontier tiene 100 destinos en Estados Unidos, más de 30 destinos internacionales. Así que esto es bueno, esto es positivo, porque también esto quiere decir no solo salir, sino que también venir a nuestro país, el turismo, comenzarlo a fomentar. Así como estamos dentro del plan de despegue económico, el plan de despegue económico, muy importante, el turismo es un pilar fundamental que se le está apostando mucho en este gobierno, así que nosotros estamos contribuyendo a eso. Estamos hablando de una aerolínea que mueve cerca de 25 millones de pasajeros entre 111 destinos que es en los que opera. Sin duda, lo importante aquí es la visión de estos empresarios de invertir en nuestro país. Es la confianza que están poniéndole el ojo, digamos, al país, por muchas razones, Marisol. Digamos, El Salvador ya se está conociendo a nivel mundial por las cosas buenas, y una de ellas es el turismo. Y el turismo que se le está apostando tanto, a pesar de que estamos en una época de pandemia, es positivo porque una empresa tan importante le está poniendo el ojo a El Salvador, donde ven un potencial importante, donde pueden traer turistas, y viceversa también, obviamente, salir salvadoreños para afuera. Pero el turismo es un pilar fundamental, y es un pilar donde genera mucho empleo, donde vienen a dejar divisas también a nuestro país. Así que esto viene a apostarle mucho a esa generación de empleo y esas divisas que tanto queremos también en nuestro país. Y que obviamente tanto vienen a aportar a nuestro país. A partir del 13 de abril operará en nuestro país, usted lo decía, usted lo anunciaba, con una frecuencia de cuatro vuelos a la semana. ¿Esto tendrá lugar en el área que se va a ampliar en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero? Lo estamos viendo en dos vías, Marisol. Uno, en el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero, donde estamos ahorita operando el aeropuerto internacional. Pero también es otra aerolínea más donde estamos teniendo negociaciones, estamos teniendo pláticas para el aeropuerto del Pacífico. Así que desde ya, como yo estuve aquí hace un par de días aquí con usted. Así es. Y comentándole cómo iba el proyecto del aeropuerto del Pacífico, paralelamente, como yo le decía, son varias acciones que se tienen que estar llevando a cabo. No solo la construcción de un aeropuerto, la obra civil, sino que qué es lo que va a generar alrededor el aerotrópolis, pero también ya ir perfilando quiénes son las aerolíneas que van a operar. En el aeropuerto internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero, ya llevamos un 86% de avance en la nueva terminal. Digamos que estamos esperando alrededor de junio, julio, ya poder estar operando en la nueva terminal, ya para que los salvadoreños se sientan orgullosos de tener la terminal más moderna de la región. Y obviamente también vamos a estar incorporando más aerolíneas. No quiere decir de que Frontier va a ser la única, sino que también aerolíneas que tengan ofertas para Europa, aerolíneas que tengan para Sudamérica, para Norteamérica, Centroamérica. Nosotros estamos muy claros que tenemos que abrir la palestra de ofertas al pueblo salvadoreño. Ya nos quiere dar otra primicia, ya nos quiere contar de otras aerolíneas. Esta competitividad sin duda vendrá a generar, y para que la población lo tenga claro, que el resto de aerolíneas van a bajar los costos de sus boletos. Tendrían que hacerlo, ¿verdad? No se lo puedo garantizar, pero la oferta y la demanda de eso se trata. Un mercado libre donde el salvadoreño, el turista pueda decir, bueno, yo prefiero irme con esta aerolínea porque por tal y tal razón. Una de ellas puede ser el tema económico, otro puede ser el tema de servicio, y eso es lo que pone en la palestra a todas las aerolíneas que estamos ahorita operando en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en buen salvadoreño que se pongan las pilas, ¿verdad? En todo sentido, en precios, en servicios. Y ahí pues tenemos la ventaja de poder escoger con quién nos podemos ir. Y importante también el hablar cómo se convierte El Salvador en este puente, en este puente de conectividad para todo el mundo. El Salvador somos un país privilegiado, Marisol. Tenemos una locación geográfica envidiable. Estamos, digamos, en el centro de las Américas, ¿verdad? Del norte, del sur, pero también del mundo. Y por qué no decirlo, nosotros estamos también perfilando, tener aerolíneas, volar directo, otras aerolíneas, como le comentaba, volar a Europa, volar al Medio Oriente. ¿Por qué nosotros no ser un hub logístico, como yo siempre se lo he dicho, que estamos también trabajando en eso, en la zona aérea de carga? Del 1 al 31 de enero, Marisol, hemos movilizado más de 3 millones de kilos de carga aérea. La carga aérea ahorita se está moviendo muy bien, en general, en el mundo. Y El Salvador es uno de ellos, pues estamos en una posición geográfica privilegiada y estamos trabajando, como ya le había comentado también, y que lo sepan nuestros amigos televidentes, de que estamos también trabajando para que El Salvador sea un hub logístico, no solo de pasajeros, sino que también de carga. Importante. Esto también habla muy bien del clima de inversión que el presidente Nayib Bukele tanto ha insistido desde el inicio de su gestión, que esto va a venir a dar desarrollo económico, que tanto lo necesitamos, y que pese a la pandemia, las cifras económicas siguen siendo favorables para el país. Bueno, yo lo mencionaba hace poco, Marisol, en mis redes sociales, hemos de, si comparamos enero 2020 con enero 2021, hemos movilizado en el puerto de Acajutla 4% más de carga. Recordemos que en enero no estábamos del 2020 con pandemia, y ahora 2021 con pandemia hemos movilizado 466 mil toneladas métricas de carga en el puerto de Acajutla, que es un punto también importantísimo del comercio para nuestro país, tanto nuestras importaciones como exportaciones importantes pasan por nuestro puerto de Acajutla. Así que esto viene también a decir las cifras que el Banco Central de Reserva, por ejemplo, dice, el PIB, que estamos perfilando, que vamos a tener un incremento considerable entre un 4 y un 5%, que no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial lo dice. Y las cifras, los números no mienten, y las estadísticas nos están diciendo que comenzamos el año con pie derecho. Y que a través de la industria aérea se pueda ver este clima favorable, sin duda, pues invita a otros inversionistas a que puedan girar su mirada a El Salvador. Definitivamente, es otra opción que tienen los inversionistas también para venir a nuestro país, pero en distintos rubros, Marisol, como el tema del rubro aéreo, la carga, todo esto viene a dar un buen mensaje para nuestro país y para nuestros compatriotas salvadoreños, que este gobierno del presidente Nayib Bukele estamos haciendo todo lo posible para que el despegue, el plan despegue económico, no solo quede en un plan, sino que realmente se está trasladando a que son realidades las que estamos viviendo. De acuerdo. Hablemos de la adjudicación del estudio de factibilidad del aeropuerto del Pacífico, que también es una realidad ya para los salvadoreños, para nuestra diáspora que está pendiente de, por supuesto, de AM y de todas estas primicias y estas noticias que día a día podemos compartir a través de este programa, que son de desarrollo y son buenas noticias, como usted lo decía. Esta adjudicación ya se dio, recién nos había usted visitado. ¿Cómo marcha este proyecto? Seguimos en las fechas para las cuales lo tenemos proyectado. Poder tener esas grandes obras al oriente del país. Sí, de hecho, como yo le comenté, son cuatro fases en este año que se van a dar. Ya la primera fase, ya entregaron ya todo el plan de trabajo, que, bueno, son detalles que tenían que perfilar cómo van a trabajar en estas cuatro fases. Entregaron ya el proyecto, la empresa adjudicada, que con nuestro socio estratégico, el PNUD, estamos trabajando mano a mano para llevar estos procesos. Y sí han cumplido. Así que ya la primera fase, ya nos dieron ya en mano el plan de trabajo, que era la primera fase, la fase uno, en el mes de enero, para ya poder nosotros ya darle el seguimiento. Como yo le comentaba, CEPA es el encargado de darle seguimiento, y el administrador de contrato, si lo queremos llamar así, de todo el plan estratégico y de estudios del plan del aeropuerto del Pacífico. Esto es, se convierte esta metrópoli para la zona de oriente. La diáspora ha estado muy pendiente de todo lo que va a ocurrir en la zona oriental del país. Ayer conversábamos precisamente con Cristian Flores, comisionado presidencial, y hablábamos de todos estos proyectos estratégicos, todo lo que se viene. Estamos trabajando de la mano, yo, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista ayer con él, que estuvo en la segunda parte aquí, y todos estos proyectos que van de la mano con la visión del presidente Nayib Bukele, estamos nosotros, pues, gracias a Dios, trabajándolo articuladamente con distintas instituciones también, hay que mencionarlo, es importante, obras públicas, autoridad de aviación civil, autoridad marítima portuaria, Secretaría de Innovación, Secretaría de Inversión, etcétera. Somos un gobierno hoy por hoy articulado, y así lo vamos a seguir haciendo, y obviamente con el comisionado también le estamos dando el seguimiento pertinente de todos estos proyectos que van a venir a generar un desarrollo a la zona oriental y al país en general. El tema de Aerotrópolis, el concepto que estamos manejando de aeropuerto, el tren del Pacífico, el puerto de la Unión, estamos trabajando en la nueva terminal que, como le comentaba ya, próximamente este año, si Dios quiere, vamos a inaugurarla. Y todos estos proyectos que van a generar y generan empleos, que generan oportunidades, que generan realmente eso que tanto ha esperado este país en la zona oriental, que ha estado abandonada por décadas, hoy estamos ya trabajando para llevar ese desarrollo a esa zona. Y que esa zona oriental a la que se refiere, una buena parte de ese 3.5 millones de salvadoreños que habitan fuera de nuestras fronteras, tienen su corazón, son habitantes de este sector y que han esperado y han aportado tanto para la economía de nuestro país, que es justo que hoy se les retorne un proyecto como este. Definitivamente, Marisol, yo le comentaba aquí también en la entrevista, estamos trabajando ya para con una nueva Asamblea Legislativa poder llevar estos proyectos que lo aprueben, porque hay proyectos que definitivamente tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Y yo estoy seguro, Marisol, que a partir del 1 de mayo vamos a alar hacia el mismo lado este país para la prosperidad y para el desarrollo que tanto lo anhelamos y que tanto lo necesitamos. Tenemos hoy por hoy un conflicto político de una, digamos, una oposición tóxica, pero a partir del 1 de mayo yo he conversado con mucha gente y me dicen qué pasa con estos proyectos, con los que están ahorita ya candidatos de Nuevas Ideas para diputados, me he reunido con ellos y estamos ya trabajando de la mano para que estos proyectos pasen rápido por la Asamblea Legislativa. Así que vamos a tener una nueva patria a partir del 1 de mayo y sobre todo, Marisol, lo que queremos todos como salvadoreños, la gran mayoría, por decirlo así, es de que construyamos una nueva patria y que realmente ese bipartidismo que acabó hace el 3 de febrero del 2019 va a terminar completamente el 1 de mayo y vamos a construir el país que tanto anhelamos. Hoy comenzamos a convertir en la realidad lo que se plasmó en el Plan Cuscatlán, además de ser la manera en la que damos la bienvenida a nuestro Bicentenario, decía ayer el comisionado Cristian Floregi, que sin duda son palabras que nos llenan de mucho entusiasmo. Respecto a las conversaciones que decía tenía ella, que realizaba con candidatos de Nuevas Ideas, vamos a hablar de encuestas que usted también las maneja muy bien, lo vamos a hablar, pero más adelante, al final del programa. Ahora vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Había una vez un país pequeñito donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y Colorín Colorado. Esta aventura ha comenzado. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. El periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por estar en Sintonía de AM. Estamos en esta mañana de jueves conversando con Federico Anlíker, ex presidente de CEPA. Y nos ha venido a contar cosas muy positivas para nuestro país, para los salvadoreños, para los que habitan en este pedacito hermoso de tierra, pero también para quienes nos miran a través de diferentes plataformas en los Estados Unidos. Y es la llegada de una nueva aerolínea, la cual viene a beneficiar a los que quieran viajar. Así que hemos estado hablando de esto. También hemos estado hablando del puerto de la Unión y todos estos proyectos que vienen para la zona oriental de nuestro país. De nuestro país. Migración ha dado a conocer esta restricción de vuelo para los que ingresen de Reino Unido y también de Sudáfrica. Y quisiera aprovechar con el tema para que me hable de las restricciones, de las medidas de bioseguridad que ustedes están realizando y se está cumpliendo en el aeropuerto. Sabemos y lo decían recientemente en la Organización Mundial de la Salud. Esa fue una de las estrategias que dio los resultados en el manejo de la pandemia que hoy nos convierte en un país referente para el mundo. Sí, Marisol. Nosotros como operadores, digamos, de la, valga la redundancia, de la operación aérea en el aeropuerto, nosotros fuimos los primeros aeropuertos del mundo que tomamos las medidas de seguridad, de bioseguridad. No solo, no estoy hablando del cierre del aeropuerto, que también fuimos de los primeros que cerramos aeropuertos, sino que antes recordemos de que tomamos las medidas con ciertos países donde ya, comenzando con China, cuando comenzó ya el tema que se escuchaba, que ya venía este virus, que muy pocos sabíamos de ello. Así es. Nosotros tomamos las medidas de bioseguridad en nuestro aeropuerto y hemos sido reconocidos y galardonados a nivel internacional por las instituciones como la IATA, por ejemplo, la, la, digamos, el organismo internacional de aerolíneas, de transporte aéreo, donde han visto el apoyo que hemos tenido también nosotros y que hemos dado el apoyo a las aerolíneas y a este conglomerado de acciones que hemos tomado como aeropuerto internacional de El Salvador para parar y que seamos un filtro ante el COVID-19. Es importante mencionarlo y reiterar, porque una de las medidas que, como lo decía, ha sido prácticamente aplaudida en Ginebra, ha sido una de estas medidas. La que en algún momento por la oposición fue duramente criticada, decían que era una medida exagerada, pero que nos ha dado los resultados de no enfrentar miles de letalidades. Lamentamos cada una de las que se han registrado en nuestro país, pero no nos ha dado un resultado de miles de letalidades como en otros países del mundo. ¿Fue la decisión correcta en el tiempo correcto? Fue la decisión correcta e independientemente de Marisol, le digo, para nosotros pues éramos los que no nos convenía cerrar el aeropuerto por muchos factores, desde el económico para la institución, pero la vida prevalece ante todo. Y las medidas que el presidente Nayib Bukele tomó en su momento y las está tomando todavía, pues es en pro y en aras de cuidar la vida de los salvadoreños, de que no entre el virus de una forma agresiva, como está entrando hoy por hoy en otros países que estamos viendo medidas. Ya otra vez estamos volviendo quizás no a una segunda, a una tercera ola. Países que han cerrado sus aeropuertos nuevamente, han cerrado sus fronteras. Y gracias a estas medidas acertadas y atinadas que tuvimos nosotros desde el inicio de la pandemia, pues no nos ha llevado a tomar otras medidas más drásticas. Nos preguntan en redes sociales si continúan con el tema de la prueba PCR para poder salir del país. Para salir del país, Estados Unidos ha tomado medidas de que está requiriendo pruebas PCR. Son políticas de cada país que está teniendo hoy por hoy y pues hay que respetarla porque Estados Unidos está teniendo en ciertos estados, por ejemplo, hablemos de California, hablemos de la zona este como Nueva York, Florida, está teniendo otro repunte realmente preocupante, por qué no decirlo. Y bueno, nosotros como operadores lo que estamos haciendo es ser facilitadores ante las decisiones de nuestros países amigos como Estados Unidos, poder colaborar a que difundir el mensaje que los compatriotas o los turistas que vayan de regreso a Estados Unidos puedan llevar su prueba. Eso le corresponde a migración, pero nosotros como operadores también estamos difundiendo el mensaje. Otro de los proyectos también importantes es el que nos acerca con Costa Rica, nos acercar a Costa Rica, hablenos al respecto. Afortunadamente, Marisol, este día sale una comisión para Costa Rica, ¿verdad? En pandemia. Nuestra vicecanciller también va a ir a esta comisión a reunirse con altos niveles como el ministro de Obras Públicas de Costa Rica, incluso con... muy probablemente se reúna con el presidente Alvarado también para ver el tema del ferry. Como yo le comentaba en la entrevista pasada, ahorita estamos nosotros, El Salvador, listos a operar el ferry. Costa Rica tiene un pliego tarifario que está trabajando todavía y tiene que ser aprobado del lado de ellos. Y va esta comisión este día para poder ir a Puerto Caldera también, ir a ver la operación, cómo va a ser, y así ya dentro de poco poder operar el ferry desde el puerto de la Unión. Bueno, hay entusiasmo definitivamente. Sí, hay mucho entusiasmo. Los exportadores, los importadores también. Esto viene a dar competitividad al país, Marisol, tanto en precios como en tiempos. El flujo de comercio en la región, que es muy importante también. La integración, el sueño de Morazán, el sueño que el presidente Nayib Bukele también lo ha estado manifestando, que Centroamérica tenemos que ser más unidos, más unidos que nunca. Y más en estos momentos, se imagina lo que significaría tener una Centroamérica unida como un polo y una región en el tema económico. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros también, en querer unir la región y en poder nosotros ser el precursor de ese sueño de Francisco Morazán. ¿Por qué no se hizo nada de estos proyectos en el pasado? ¿No hubo intención política de que uno de estos proyectos se realizara? Porque vemos en un corto tiempo, en medio de un año de pandemia, cómo salen cada uno de estos proyectos y están floreciendo para el país. Antes había, como en muchas situaciones, Marisol, había intereses personales, no había voluntad política, solo miraban cuánto le iban a dar de mordida a un funcionario por un proyecto. Hoy nosotros estamos trabajando en pro del salvadoreño, del pueblo salvadoreño. Y esa es la gran diferencia. Hoy hay voluntad, hay equipos técnicos realmente volcados de corazón y con el mejor ánimo que realmente estos proyectos traigan este beneficio en nuestro país. Antes no lo había. Antes lo único que había eran cuánto va a ser la dádiva que me van a dar, qué había debajo de la mesa. Y esa era la forma de operar de los gobiernos pasados. Podemos ver un puerto de la Unión, Marisol, 20 años abandonado. El puerto de la Unión para que sepan... Y que lo hemos estado pagando. Precisamente. Para que sepan nuestros amigos televidentes, Marisol, el puerto de la Unión costó más de 200 millones de dólares al pueblo salvadoreño, que lo seguimos pagando hoy por hoy. Hace 20 años costó 200 millones. Se sigue pagando en cuotas a un préstamo al gobierno de Japón por medio del YICA. Ahora es tiempo, no solo, como yo le decía, no solo es el costo financiero, sino que el costo de oportunidad de tener un puerto abandonado. El costo lo vamos a transformar en una oportunidad de un polo de desarrollo para nuestro país. Y nos ha costado mucho tenerlo ahí. Millones de millones, año con año. Pero yo hago énfasis, el costo de oportunidad. ¿Cuánta gente cuando se construyó el puerto de la Unión, incluso compraron tierra alrededor, estaban ya perfilando las empresas que iban a generarse en las zonas extraportuarias? Y mire, abandonado. Hoy este gobierno estamos trabajando en las zonas extraportuarias, en el propio puerto, en el tema del ferry, en que estos proyectos sean articulados uno con el otro, con el aeropuerto, con el actual aeropuerto, con el puerto de Acajutla, que no se canibalice un puerto con el otro. Yo lo he llamado como heredamos un problema que lo vamos a hacer una oportunidad de desarrollo para nuestro pueblo y sobre todo en la zona oriental. Y ese es el reto que tenemos en este gobierno y con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo y con una nueva asamblea legislativa en favor del pueblo salvadoreño, vamos a empujar estos proyectos. Importante mencionar esta activación turística que va a traer todos estos proyectos a la zona oriental, lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo. Y también el número de empleos que esto va a generar es sumamente importante. El turismo, Marisol, no tenemos nada que envidiarle a ningún país. Tenemos playas preciosas, tenemos volcanes, tenemos lagos, tenemos la gente sobre todo, la gente es linda aquí en El Salvador. Cuando viene un turista se enamora de la gente, cómo los trata, cómo vivimos como salvadoreños, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en el pasado. Y ahora que tenemos un nuevo país, que estamos construyéndolo con nuevas oportunidades, con nuevos desafíos, pues tenemos una oportunidad de oro única, Marisol, única, de desarrollar nuestro país en áreas de infraestructura, en áreas de economía, en áreas de turismo sobre todo también. Sí, y además del turismo, los empleos como tal que van a generar todas estas industrias que sin duda se convierten en una esperanza para todos los habitantes de la zona oriental del país. Una oportunidad que se les había negado por décadas y que ahora finalmente puede llegar. Y eso va a venir a dinamizar más la economía de nuestro país. Vamos a la pausa. Al regresar estaremos hablando de las encuestas electorales. Ayer se dio a conocer una nueva encuesta y hoy se conoce también cuáles son las tendencias de voto de los salvadoreños. Ya volvemos con este tema. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Con su voto, el pueblo elige el camino para construir su futuro. Y hoy, más que nunca, el pueblo ha comprendido que para avanzar debemos unir esfuerzos y empujar todos hacia el mismo lado. El pueblo sabe que debemos dejar atrás a los mismos de siempre, que viven de la política, de la confrontación estéril y se oponen al gobierno por intereses partidarios. Imaginemos todo lo que podríamos lograr como país si elegimos alcaldes que trabajen de la mano con los ministros tras un mismo propósito. Imaginemos lo grande que podríamos ser si elegimos diputados que apoyen al gobierno aprobando proyectos de nación que nos traigan crecimiento y prosperidad. Imaginemos un nuevo país donde todos unamos fuerzas y caminemos juntos hacia el mismo destino. En estas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir diputados y alcaldes que miren al futuro con esperanza. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir diputados y alcaldes que trabajen junto al gobierno por el mismo objetivo. Construir un nuevo El Salvador. Y por primera vez, empujemos el sueño hacia el mismo horizonte. Aprovechemos esta oportunidad histórica. Por eso, este 28 de febrero, salgamos todos a votar. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. El nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador. Para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá. De lunes a viernes, de 7.30 am a 5.30 pm. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador. Con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis. Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. Uno, ingresa a www.fireempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. Dos, lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. Tres, descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. Cuatro, haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala, ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. Cinco, recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo SPAN porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Si usted está desayunando en compañía de AM, gracias por estar con nosotros. Le deseo que tenga un muy buen provecho y una linda jornada desde ya. Esta mañana está con nosotros el presidente de CEPA, Federico Anlicker, y recordemos también que Federico Anlicker es expresidente del partido Nuevas Ideas. Queremos conversar con ellos, con él, hablar de su experiencia electoral y contarle que la Universidad Tecnológica, el día de ayer, sé que usted ya conoce muy bien esta encuesta, ayer mostró resultados con una diferencia que podría ser irreversible para quién será el próximo inquilino de la alcaldía de San Salvador. Son unos números irreversibles de la UTEC y hoy podrían conocerse los resultados de una nueva encuesta de la Gaviria, pero analicemos primero la encuesta de la UTEC. Veamos la siguiente nota. Mario Durán encabeza las encuestas de intención de votos. En la más reciente realizada por el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica, el candidato a alcalde por San Salvador de Nuevas Ideas se encuentra a 48 puntos arriba de sus adversarios políticos. ¿Quién tiene más probabilidad de ganar la comuna en las elecciones del 28 de febrero de 2021? Mario Durán tiene 68.73%. Ernesto Mason tiene 14% de probabilidad. Según la encuesta, más del 60% de los consultados pide un cambio en el gobierno municipal de la capital. Considera necesario un cambio de alcalde en San Salvador y el 66% dice que sí. 6 de cada 10 capitalinos consideran que Mario Durán tiene una excelente y buena popularidad. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo o no sabe, pero si ustedes suman los primeros tres, anda en 65% el nivel de popularidad de Mario Durán. El estudio fue realizado entre el 22 y 24 de enero de 2021 y se consultó a 790 salvadoreños mayores de 18 años de seis distritos del municipio de San Salvador con un error de muestra del 3.49% y un nivel de confianza del 95%. Una encuesta muy reciente entre el 22 y el 24 de enero y lo que apunta esta encuesta es los capitalinos quieren otro alcalde. Definitivamente, Marisol, como usted bien lo dijo, yo fui el secretario general de Nuevas Ideas cuando comenzamos este proyecto y me siento muy orgulloso que el fruto y la esencia desde que comenzamos este proyecto se está dando, estamos haciendo historia, seguimos haciendo historia. La mayoría del pueblo salvadoreño está completamente claro de qué y qué país es el que realmente quiere y necesita. Los números no mienten, Marisol, ahí están, acabamos de ver un Mario Durán arrasando con los números. Diputados en el tema de la Asamblea Legislativa también ya no quiere la población. Diputados que tradicionalmente han estado ahí por décadas partidos políticos en decadencia que lo único que han hecho es beneficiarse ellos y no al pueblo salvadoreño y ahora vamos a llevar una nueva Asamblea Legislativa, vamos a llevar a alcaldes que estén dispuestos a trabajar por los intereses del pueblo salvadoreño y no por cúpulas y no por grupos económicos y no por argollas que han estado trabajando todos en el pasado. Ahora vamos a tener el único ganador va a ser el pueblo salvadoreño. Ayer cumplimos hace dos años que cumplimos la primera parte de este proyecto histórico que fue llevar a nuestro presidente Nayib Bukele a la presidencia, pero la segunda parte viene el 28 de febrero para concretizar y cristalizar ese sueño de un nuevo país que vamos a trabajar en pro de cambiarlo completamente en temas económicos, en oportunidades sociales, en, bueno, el tema del plan control territorial que a pesar de todos los obstáculos que estamos teniendo con la Asamblea Legislativa, porque hoy por hoy, Marisol, tenemos una Asamblea que si decimos nosotros esto es azul, ellos dicen esto es rojo. Es un tema de llevarle la contraria a este gobierno, no en pro del pueblo salvadoreño. Eso se va a acabar ya este mes, Marisol, vamos a tener un nuevo país, como bien lo dice nuestro presidente también, hoy sí es tiempo de que los salvadoreños alemos al mismo lado. Ya el bipartidismo se acabó hace dos años, pero se va a terminar ya del todo este 28 de febrero y yo creo, Marisol, que nosotros como salvadoreños tenemos que ya trascender ya, 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 me voy a permitir a decirle un análisis que yo siempre he tenido. La confrontación política no crea que es agradable para nosotros, ¿a quién le gusta estar peleándose todos los días? Pero tenemos una oposición tóxica, tenemos una oposición que está aferrada a querer ir en contra de las políticas de este gobierno. Estoy completamente seguro que a partir del primero de mayo eso se va a acabar, el bipartidismo, el pleito político con discusiones estériles porque no, no es una oposición. Ellos dicen, es que los pesos y contrapesos son necesarios en una república. Sí, claro que son necesarios, pero no los pesos y contrapesos para los intereses de solo de ellos. Es que esa es la diferencia. Hoy sí vamos a nosotros tener un órgano legislativo importantísimo para el país donde se legisla. Esa es la función de un órgano como la Asamblea Legislativa, legislar en pro del pueblo salvadoreño y no tener diputados como ayer estaba diciendo un diputado que no le alcanza el sueldo. Hay diputados que tenemos actualmente que han tenido hasta 40 asesores donde han tenido a la mamá, a la empleada, a la hermana. Eso ya no puede ser así. Son millones de dólares que se están gastando, se están tirando por un órgano del Estado que no hace nada más que entorpecer las políticas públicas en pro del pueblo salvadoreño. Eso va a cambiar completamente a partir del 28 de febrero. Eso es en referencia a la Asamblea Legislativa, pero ahora quiero que nos detengamos en ver la encuesta de la UTEC específicamente para el alcalde de San Salvador donde los capitalinos, le voy a solicitar a producción que la podamos mostrar, los capitalinos han dicho y lo dice puntualmente, ¿considera necesario un cambio de alcalde en San Salvador? Sí. El 65.57 dice que sí, 29.62 dice que no. Mire, el pueblo salvadoreño está muy claro, ya no se le da tol con el dedo, Marisol. Ha visto que actualmente tenemos una alcaldía, un alcalde que no ha hecho nada, no ha hecho nada más que ensuciar la ciudad. Yo siempre le pregunto a la población, dígame una obra que usted se acuerde que haya hecho este actual alcalde. Nada, nada. Cuando yo le pregunto, dígame usted qué se acuerda que ha hecho el presidente, bueno, en aquel entonces el alcalde Nayib Bukele, centro histórico, una obra por día, iluminó San Salvador, el bacheo en las calles, toda la obra social que se hizo en las comunidades, esto lo va a retomar, ya lo dijo el futuro alcalde Mario Durán, yo lo conozco de años a Mario, es amigo personal mío y por eso yo le doy ese apoyo porque yo sé la calidad de persona que es él también y San Salvador, la capital del Salvador, necesita un alcalde como Mario Durán y que también retome esos proyectos que se hacían, bueno, yo estuve en la alcaldía de San Salvador también, todos esos proyectos que hacíamos en San Salvador que se retomen nuevamente y se potencialicen. Hay mucha gente, muchos capitalinos esperando porque se realizan proyectos, ha existido en los últimos años muchos proyectos que se han detenido, hemos visto además una stram que prácticamente está protestando a diario y una serie de problemas más que siguen alrededor del alcalde Mason. Mire, podemos ver que hay una, hay un modus operandi quizás entre los alcaldes de Arena hoy por hoy que están ahí orando por el FODE también como no tienen dinero ya para sus campañas políticas sucias, pero lo podemos ver en Santa Tecla por ejemplo también vemos a Aguizón haciendo y replicando lo mismo de querer privatizar por ejemplo muchos servicios de la alcaldía subiendo tasas también y que y que la población no lo no lo percibe no lo palpa recordemos Marisol que cuando estaba en aquel entonces el alcalde Nayib Bukele verdad hoy actual presidente no se subieron tasas y pero si había mucha obra ¿por qué? porque nuestro actual presidente y siempre lo mantiene y lo sostiene y predica con el ejemplo el dinero alcanza cuando no se roba y eso es importantísimo que el pueblo salvadoreño lo vea y el pueblo salvadoreño lo está viendo Marisol y hablando de las encuestas es el reflejo que estamos viendo que vamos a tener un nuevo alcalde para San Salvador un nuevo alcalde de Santa Tecla un nuevo alcalde de Santa Ana un nuevo alcalde de San Miguel etcétera y una nueva asamblea legislativa al pueblo ya no se le da tol con el dedo Marisol y ahora es cuando es la única oportunidad que vamos a tener Marisol de verdad de cambiar nuestro país con funcionarios que estén dispuestos a trabajar por los intereses del pueblo salvadoreño en el caso del alcalde de Santa Tecla tiene una orden por parte de un juez de reinstalo de empleados la cual no ha cumplido y vemos una posición por parte de la fiscalía que no se ha procedido en este caso yo no sé por qué tiene ese digamos ese fuero o ese porque realmente es que mire aquí no es no es un ataque a nadie aquí es de por qué las instancias correspondientes no están actuando acorde a lo que dice la ley y por qué a unos sobredimensionan inventan persiguen de una forma injusta y a los que realmente están haciendo atrocidades pues con la población como lo que usted acaba de decir que hay una orden judicial para reinstalar a trabajadores más de 200 empleados y la fiscalía no hace nada entonces eso es parte también de lo que vamos a transformar para una nueva patria la justicia la que realmente el pueblo salvadoreño se respeten las leyes y no importa quién sea sino que realmente se respeten las leyes y que la justicia también esté no importa para quién sino que sea parejo para todos hemos visto en esta campaña algo peculiar los contendientes los candidatos se han alejado de sus banderas políticas usted ve aquellas vallas publicitarias y para comenzar colores muy diferentes a los de sus banderas pero también vemos allá muy al fondo en aquella esquina perdida la bandera de su partido mire Marisol primero antes que nada Arena y FMLN PDC PCN son unos perdedores son unos corruptos son unos que hasta ellos mismos les da pena ponerse ya ese chalequito tricolor que está lleno de corrupción que está manchado de corrupción de muerte de atrocidades que le han hecho al pueblo realmente yo me pongo a pensar qué valor el que tenga todavía el descaro de ponerse un chaleco que representa porque no solo es un tema de ponerse un chaleco o los colores partidarios sino que qué es lo que han representado en estos 30 años Marisol desde los acuerdos de paz imagínese desde que firmaron los acuerdos de paz han pasado más de 30 años el país que todos esperábamos que iba a haber paz cuál paz si es que mire hay hay un grupito el 3% hoy el que ofende es el ofendido yo lo ponía ayer en mis redes es que están hoy están hablando de tenemos que buscar el diálogo un diálogo hipócrita un diálogo de personeros y personajes que se acabaron el país y con ellos no hay que dialogar ni antes ni ahora ni después entonces estamos viendo partidos políticos en decadencia estamos viendo partidos políticos que están señalados no por en una forma subjetiva sino que objetiva de tanto tanto daño que le han hecho al país entonces vemos por ejemplo a un Roberto Dawison en Santa Tecla no ocupa sus colores partidarios vemos diputados que van corriendo por otros partidos incluso ARENA el FMLN PDC no ocupan sus colores partidarios el pueblo salvadoreño estamos ya cansados de ellos no nos dan atol con el dedo el pueblo salvadoreño está claro y apoya las políticas del presidente Nayib Bukele y la gobernabilidad que se le va a dar al presidente Nayib Bukele que tanto necesita por medio de los alcaldes y diputados el 28 de febrero se lo vamos a dar y a propósito de lo que estamos hablando quiero mostrarle una convocatoria que realiza el CDE el partido cambio democrático quien está denunciando al alcalde Ernesto Mason por el uso de sus colores para la campaña que está realizando el Edil ahí lo tenemos es para medios de comunicación está convocando el partido cambio democrático y el asunto como usted lo puede observar cual el tema de esta llamada de esta convocatoria es la presentación en el Tribunal Supremo Electoral de una demanda contra el alcalde Ernesto Mason por el uso de los colores de CD en su campaña de reelección el bueno el actual alcalde incluso se está pegando en su campaña como que si es como que si es un aliado del presidente Nayib Bukele si es que el pueblo salvadoreño repito no le da todo con el dedo él se quiere pegar con la N de Neto y de donde que aliado del presidente Nayib Bukele y de donde si él es un arenero de cepa un arenero que está completamente ligado también que hay evidencia que ha negociado con pandillas por Dios o sea como es posible que el pueblo salvadoreño y ahí están las encuestas usted lo mostró la encuesta de la UTEC por ejemplo vienen más encuestas todavía el pueblo salvadoreño ya no quiere eso Marisol y el pueblo salvadoreño estamos claros de que el 28 de febrero se tiene que acabar eso y nosotros como salvadoreños un mensaje importante a partir del primero de mayo nos tenemos que unir más tenemos que transformar nuestro país tenemos que alar al mismo lado hay un mensaje muy bonito del presidente Nayib Bukele Marisol que el tribunal supremo electoral lo quiere lo quiere caducar lo quiere sacar del aire y lo que está diciendo el presidente es necesitamos una gobernabilidad y alemos todos hacia el mismo lado como salvadoreños que es lo que el bipartidismo cuánto daño le ha hecho al país Marisol estar ahorita en una riña en un estira y en coge con la asamblea legislativa eso no es grato para nosotros eso es desgastante llaman a ministros nos llaman a nosotros presidentes de autónomas a que vayamos a perder el tiempo en la asamblea legislativa yo en lo personal yo no voy a perder el tiempo con ellos yo no voy a dialogar con ellos yo con delincuentes no dialogo pero a partir del primero de mayo que tengamos una asamblea legislativa realmente consciente y en pro del pueblo salvadoreño ahí me va a tener pero me va a tener a mí con diputados que van a querer apoyar proyectos en pro del país y va a tener un funcionario también rindiéndole cuentas en pro del pueblo salvadoreño y la transparencia pero no teniéndome ahí perdiendo el tiempo que lo único que quieren es desgastar a este gobierno y eso no se lo vamos a permitir y ellos van para afuera el 28 de febrero gracias Federico por habernos acompañado esta mañana en AM espacios como este televisivos hoy permiten que los salvadoreños todos estemos pendientes del trabajo que realizan todas las instituciones y como usted lo decía también pendientes y vigilantes del trabajo que realiza cada partido político estaremos pendientes de todos los proyectos que usted ha anunciado para que se den cumplimiento y que todos los salvadoreños los podamos ver hechos una realidad gracias gracias a usted Marisol gracias al pueblo salvadoreño que sintoniza de verdad estos programas que son de verdad para informar al pueblo salvadoreño que no están sesgados que no son plumas pagadas lo que normalmente hay en otros canales de televisión sino que lo importante es aquí informar al pueblo salvadoreño lo que estamos haciendo y también escucharlos también para así nosotros trabajar en pro de ellos nos reencontramos en una próxima primicia aquí vamos a estar con mucho gusto gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte siga con nosotros tenemos un segundo invitado esta mañana viene a conversar con nosotros el candidato a alcalde por el partido nuevas ideas en sonsonate Rafael Arevalo con esto y más volvemos al regresar estamos en vivo en AM con esto nos vemos en el próximo Canal 10. Así somos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fire Empresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. A través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo. Con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.es, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país. Porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fire Empresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convalesciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarles un momento que sin duda marcó la historia de los salvadoreños. Nos vamos a ver. En el año 2008, cuando se realizaban los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿recuerdan aquel encuentro de tenis con Roger Federer, que es el tenista considerado uno de los mejores del mundo, si es que no es el mejor del mundo? En ese momento, en ese partido, estaba un salvadoreño que nos embargó de muchísimo orgullo y sin duda todo un país estaba celebrando ese encuentro. Se trata de Rafael Arevalo, un deportista destacado que hoy nos acompaña esta mañana y a quien tengo el gusto de felicitar, porque en esa oportunidad fue un momento que sin duda llenó de mucha gloria a nuestro amado país. Felicidades por este gran encuentro que quedó en la memoria de los salvadoreños. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y es un gusto para mí estar acá. La verdad que sí es uno de los recuerdos más importantes de mi vida, haber representado a mi país. Haber estado en unas olimpiadas fue la verdad que el premio de una larga carrera, de una larga preparación en buscar representar a mi país y creo que de eso me siento muy orgulloso porque valió la pena, valió la pena. Hace tres días en el lanzamiento de mi campaña como candidato alcalde por Sonsonate, reviví todos aquellos recuerdos porque hicimos el lanzamiento en el gimnasio del Colegio San Francisco de Asís a donde yo pues estudié, ahí estudié de niño, ahí me formé y ahí fue que iniciamos incluso a representar el colegio en el deporte. Así que llegar después a las olimpiadas, luego de haber iniciado en una cancha de basquetbol en Sonsonate, fue algo muy compensador para mí después de todo el esfuerzo. Y sin duda muy inspirador, ahí tenemos esa fotografía, inolvidable lo decía para los salvadoreños. Cuéntenos de ese momento, Rafael. Bueno, en ese momento yo me recuerdo que quería ganarle a Roger Federer. Lo vimos, vimos el intento, fue un excelente partido. Eso era lo único que quería en ese momento, nunca pensé estoy participando, vamos a hacer un partido parejo, parejo si no quería, quería ganarle. Era prácticamente cumplir un sueño, un sueño de mi vida como deportista. Jugamos en un estadio que tenía una capacidad de 40 mil personas. La bandera de El Salvador estaba ahí y la gente pues, de repente porque ningún salvadoreño centroamericano había llegado antes a unas olimpiadas, la gente se inclinaba a hacerme barra a mí. Y fue algo increíble, fue algo increíble. Es un partido que, bueno, se vio en El Salvador, se vio en Centroamérica. Y a pesar de que tuve otros encuentros muy importantes que los viví muchísimo, jugar contra Roger Federer ha sido lo que marcó la carrera mía como tenista. Bueno, qué bueno, felicidades, como se lo decía, esa felicitación que quedó pendiente desde hace muchos años. En el año 2004, Rafael Arevalo alcanzó el puesto número 10 del ranking mundial entre los jugadores juniors. Y él lo decía fuera de cámara, es un trabajo de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucho deseo por querer representar a nuestro país. Y posteriormente, pues a este encuentro con Roger Federer, usted siguió trabajando, incursionó como dirigente deportivo, así como fundador de una academia de tenis, para que niños y jóvenes puedan gozar de una oportunidad y tenerlo como inspiración. Ahora hábleme de este salto a la carrera política. Bueno, esa pregunta me la hace todo el mundo ahora, cómo Rafael Arevalo después del deporte salta a la política. Y es bien sencillo, representar al país pues es algo que creo que se trae, se nace con eso, se trae esa vocación. Y como usted lo decía, después de mi etapa como deportista, que viví muchas cosas en nuestro país, a donde los salvadoreños en ese sector, pues no contaban con el apoyo. Así que luego de eso tuve un segundo reto en mi vida, que fue dirigir el deporte en nuestro país. Y así fue, incluso hasta el día de hoy sigo siendo el presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis. Antes que eso, al regresar de Europa, porque me tocó irme a Europa, porque acá el deporte, pues en ese momento no era un lugar a donde yo podía cumplir mis sueños. Así que al regresar de Europa, la primera intención que tuve fue facilitarle a los niños y jóvenes algo acá que no los tuviera que hacer, irse de su casa, irse de su país, como me tocó a mí. Y así fue que fundamos una primera academia sistematizada aquí en el país, que inició como academia y hoy se ha convertido en el primer club de tenis en Centroamérica sin membresías, tratando de abrir más este deporte. Y hemos ido cambiando a lo largo de estos últimos cinco años. También fui electo como el presidente de la Confederación Centroamericana de Tenis. Y he ido caminando en el rubro también de la dirigencia deportiva. Es una experiencia muy buena, se aprende muchísimo. Y luego de eso, en el camino, hace aproximadamente un poquito más de año y medio, ya veníamos trabajando con Yamil Bukele, el actual presidente de la Federación de Básquetbol. Y me hace la invitación, él y su hermano Nayib, para formar parte de la dirigencia del deporte en el país. Y lógicamente, pues, es algo que a mí me apasiona el poder ayudar. Y acepté el cargo como director del INDES. Así que ahí hemos estado. Y luego hemos visto, pues, todas las acciones, todo lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo. Creo que soy un salvadoreño más que ya me sentía decepcionado de la política, decepcionado de los partidos políticos, de la corrupción. Incluso viví, fui un representante de nuestro país. Y las puertas cerradas de parte de las instituciones de gobierno. Así que, al ver que nace, ¿verdad?, una persona en la política como Nayib Bukele. Y además, no solo eso, sino que nace un nuevo partido. A donde, después de haber representado a mi país, estar en un rubro, pues, totalmente sano, me sentí cómodo y me fui a afiliar a Nuevas Ideas. Y me invitaron a Sonsunate para participar en las internas. Así que, me motivó eso. Me motivó todo lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo. Y que se funda un nuevo partido a donde nadie nos puede señalar de corrupción. Así que, esa fue la razón por la que ahora estoy aquí. Cuando usted dice, llegué al INDES, pero usted ya era parte, porque era un deportista de muchos años. ¿Cuál fue la deuda? ¿Cómo se encontró el INDES? ¿Realmente los deportistas, los atletas, podían encontrar futuro en el Instituto Nacional de los Deportes? Mire, la verdad que, prácticamente como todo, el deporte estuvo abandonado por muchísimos años. Encontramos al INDES y a las federaciones en una situación muy difícil. Un presupuesto que no se le ponía atención por más de 15 años había mantenido el mismo presupuesto. Y con la llegada del presidente Nayib Bukele, automáticamente ha tenido un incremento y se ha podido hacer mucho más. Yamil está haciendo un gran trabajo. Ahora, pues, hay nuevos programas y eso lo sentimos en las federaciones y se siente, pues, a nivel también de atletas. Ese cambio, lógicamente, durante la pandemia el deporte ha estado cerrado. Aún con esas dificultades, pues, se ha hecho un gran esfuerzo para sostener a toda la cadena en el deporte. Pero está bien encaminado. En ese caso, pues, Yamil, puedo dar fe que está haciendo un gran trabajo en el deporte y estoy seguro que en estos próximos años que él va a dirigir el INDES, el deporte va a cambiar. Usted tiene propuestas muy concretas, muchas, lo que son su inspiración, que es el tema deportivo, pero va más allá. Estaba leyendo entre algunas anotaciones creación de empleos, así como la reactivación de sectores y la promoción de inversiones. Y esto, sin duda, es muy importante, ya que Sonsonate es una cabecera departamental con mucho potencial y que le favorece también su posición geográfica. Sí, la verdad, mire, yo soy de los que pienso que en el caso de los alcaldes, y sería injusto si digo todos los alcaldes, pero un gran porcentaje de los alcaldes de nuestro país han sido muy acomodados y nada más han estado esperando lo que se conoce como el FODES. Y si no viene el FODES, entonces ya ellos tienen siempre la excusa de que no hay dinero y que no se puede hacer nada. Pero reciben el pago de los impuestos. Claro, pero han estado muy acomodados en Sonsonate. A mí me ha dado mucho coraje, mucha pena, después de haber conocido muchos países alrededor de todo el mundo, ver a Sonsonate que ha estado sumergido en el abandono, en el olvido, muchas familias aún en la extrema pobreza, siendo un municipio con un gran potencial, un municipio que tiene a escasos kilómetros un puerto, el puerto más importante de nuestro país. Así que creo que esta elección, o más bien, no ha habido una elección más importante en nuestro país que la del 28 de febrero, la cual nos va a dar la oportunidad de poder implementar junto al presidente Nayib Bukele una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, que como lo decimos nosotros en Nuevas Ideas, que pone en el centro a la persona, que pone en el centro el ser humano. Y el presidente es un ejemplo de eso. Cuando él dice, lo público también puede ser mejor que lo privado, ese es el pensamiento. Los gobiernos anteriores le han dado al pueblo salvadoreño lo que sobra y lo que ellos creen que la gente se merece. Pero realmente El Salvador se merece muchísimo más. Específicamente en la plataforma que usted ha presentado, su plataforma, sus propuestas de llegar a ser el alcalde de Sonsonate, hay un eje muy importante y es el eje de seguridad. Sonsonate ha sido un departamento de nuestro país que ha enfrentado cifras muy violentas en las últimas décadas. El Plan Control Territorial ha ayudado a que la cifra de homicidios y de los diferentes hechos criminales se reduzcan, pero sí ha sido un departamento donde han estado puestos los ojos del mundo por los índices de inseguridad. ¿Qué plantea su plataforma, su propuesta de trabajo para seguridad? Bueno, hemos estado platicando ya en varias ocasiones con nuestro doctor ministro de Seguridad. Como yo se los decía antes y en Sonsonate a la prensa, ahora muchos funcionarios del gobierno son amigos míos de hace años y eso me ha permitido tener el acercamiento y poder hablar muchos temas del país con ellos de primera mano. Ningún alcalde, ningún alcalde se ha sumado a este proyecto tan exitoso del actual gobierno del presidente Bukele, el Plan Control Territorial. Nosotros inicialmente, y ya lo dijimos desde hace meses, esa es nuestra línea, a pegarnos y trabajar de la mano del actual gobierno y lógicamente vamos a implementar y nos vamos a sumar al Plan Control Territorial. Incluso uno de los proyectos que ya lanzamos es el Uniposte, donde vamos a abarcar varias cosas, porque estamos pensando en proyectos ya más integrales y no solamente como han venido los alcaldes y dicen vamos a poner una lamparita, vamos a poner una cámara, sino que el Uniposte, primero, pues es algo que nos va a ayudar, bueno, sí, lo estamos viendo en pantalla, incorporamos paneles solares para economizar, digamos, en costos de la municipalidad para poderle llevar otro tipo de programas de más beneficio a la población, dos, que eliminamos todo el cableado público y pasamos a subterráneo, tres, reordenamos la publicidad que hoy vemos y es un desorden en Sonsunate, tres, vamos a brindar internet gratuito, ahí podemos ver las imágenes que tiene un router, el Uniposte, y cuatro, el cuarto componente es unas cámaras de videovigilancia que vamos a tener un centro de monitoreo enlazado con la policía para que de esta forma podamos mejorar en este rubro de la seguridad en Sonsunate, es un proyecto que lo lanzamos hace prácticamente un mes y las personas lo han tomado bien, lo ven necesario, el tema de iluminación es un problema principal en Sonsunate, así que de esta manera, abarcamos varios problemas y le hemos encontrado la solución. Estamos conversando esta mañana con Rafael Arevalo, él es candidato a alcalde de Sonsunate por el partido Nuevas Ideas, vamos a la pausa y regresamos con más en AM. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador. Para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá. De lunes a viernes, de 7.30 am a 5.30 pm. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador. Con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Con su voto, el pueblo elige el camino para construir su futuro. Y hoy, más que nunca, el pueblo ha comprendido que para avanzar, debemos unir esfuerzos y empujar todos hacia el mismo lado. El pueblo sabe que debemos dejar atrás a los mismos de siempre, que viven de la política, de la confrontación estéril, y se oponen al gobierno por intereses partidarios. Imaginemos todo lo que podríamos lograr como país si elegimos alcaldes que trabajen de la mano con los ministros tras un mismo propósito. Imaginemos lo grande que podríamos ser si elegimos diputados que apoyen al gobierno aprobando proyectos de nación que nos traigan crecimiento y prosperidad. Imaginemos un nuevo país donde todos unamos fuerzas y caminemos juntos hacia el mismo destino. En estas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir diputados y alcaldes que miren al futuro con esperanza. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir diputados y alcaldes que trabajen junto al gobierno por el mismo objetivo. Construir un nuevo El Salvador. Y por primera vez, empujemos el sueño hacia el mismo horizonte. Aprovechemos esta oportunidad histórica. Por eso, este 28 de febrero, salgamos todos a votar. Rafael Arevalo es el candidato a alcalde por Sonsonate, por el partido Nuevas Ideas. Esta mañana está conversando con nosotros sobre diferentes temas y sobre el desarrollo que pretende llevar a este departamento de ganar las elecciones el próximo 28 de febrero. En Sonsonate son dos panoramas para la zona rural y también para la zona urbana. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en estos dos sectores de la población y cuál ha sido el manejo que se ha brindado o que ha encontrado usted de esta alcaldía? ¿Hay algún problema que esté aquejando más a los sonsonatecos? Sí, mire, es algo diferente que nosotros hemos hecho. Hemos visto que las administraciones que han venido trabajando, y no solamente en Sonsonate, sino que a nivel de país, en todas las instituciones, los dirigentes o los funcionarios llegan sin un plan. Y por eso hemos nosotros dedicado ya alrededor de 14 o 15 meses, primeramente, a un diagnóstico a todo el municipio. Nos hemos acercado a las personas, a la población, a consulta ciudadana también, y de eso nos dio un resultado. Nosotros ya hemos tenido una visión clara desde el inicio que se basa en hacer de Sonsonate una nueva ciudad, modernizar a Sonsonate, porque Sonsonate tiene todo el potencial para lograr una ciudad moderna. Sin embargo, en Sonsonate tenemos, digamos, dos caras bien marcadas. Una que requiere un plan para lo urbano, y el otro pues es un plan específicamente para lo rural, a donde en muchas comunidades y cantones aún las personas no cuentan con el agua potable. es algo que ya lo hemos dicho, vamos a solucionar ese problema del agua potable en Sonsonate. Hay muchas personas que están sufriendo ese problema. Hemos hecho análisis en el agua y el agua pues aún contiene heces fecales, así que tenemos que corregir ese problema. Hay mucho por hacer. Exactamente. también en temas de salud vamos a sumarnos al Ministerio de Salud para poder apoyar más en las zonas rurales, las calles aún, las calles son de tierra en todo lo rural, la iluminación, el transporte, el acceso a muchísimas cosas la verdad. Sonsonate tiene un componente turístico muy importante y sin duda de ahí la apuesta también. Y se ha hecho muy poco, tenemos la Ruta de las Flores, tenemos el puerto de Acajutla, algo muy importante y me disculpo con los demás compañeros alcaldes de Sonsonate o candidatos alcaldes de Sonsonate porque hoy por la tarde nosotros vamos a firmar un convenio porque también hemos venido viendo en el departamento que los alcaldes han trabajado cada quien por su lado y eso ya vimos que esa fórmula no ha logrado desarrollar a Sonsonate como se debe. por esa razón nosotros esta tarde nosotros vamos a firmar un convenio a donde vamos a poner a disposición ya no solo el presupuesto de un municipio porque solo un municipio es bien difícil desarrollarlo de cara al mundo así que vamos a trabajar en bloque a favor de Sonsonate somos un país pequeño es algo que no se ha visto en el país que los alcaldes estén trabajando en conjunto y eso es algo que nos va a fortalecer muchísimo en lo que usted menciona que es el turismo la ruta de las flores es algo muy importante para nuestro país así que ya hemos tenido conversaciones con los futuros alcaldes desde Armenia y Salco lógicamente yo que represento la cabecera Cajutla Nahuizalco Huayúa Salcoatitán para poderle brindar a toda la población salvadoreña una ruta de las flores ejemplar sobre todo porque esto va a representar empleos y va a dinamizar la economía de la cabecera departamental como usted lo decía claro y también nos estamos preparando en ese sentido porque les decía yo en broma a mis compañeros candidatos se imaginan ustedes el día que hagamos venir a personas de Alemania a personas de Francia a conocer la ruta de las flores y los idiomas y nuestros guías turísticos cómo se van a comunicar con el extranjero que no hable español entonces ya hemos conversado con una empresa japonesa ya pusimos a prueba un nuevo sistema que las personas pueden aprender cualquier idioma por medio de una plataforma digital que es por medio de la inteligencia artificial así que ya lo estamos probando en Sonsonate es algo que funciona muchísimo y es un programa más que vamos a implementar en los distintos municipios de Sonsonate para que las próximas generaciones crezcan ya formados en un segundo idioma principalmente el inglés pero que también se le va a dar oportunidad a las actuales generaciones en edad laboral para que también puedan de alguna manera imagino incorporarse claro con estas plataformas lo interesante es eso que usted ya no tiene que ir a una escuela y si usted trabaja pues lo puede hacer desde su tablet o desde su casa de acuerdo tiene un tengo dos minutos de programa el tiempo en televisión se va muy rápido quisiera preguntarle sobre una propuesta de un mercado tengo entendido que es un mercado de grandes proporciones y tengo algunas imágenes que mostrar y que me hable al respecto bueno el megamercado de Sonsonate fue el primer proyecto que lanzamos hace alrededor de cinco semanas esto va de la mano también de de lo que ya el presidente Nayib Bukele nos viene diciendo desde hace ya varios años desde que él fue alcalde de Nuevo Cucatlán luego alcalde de San Salvador lo público también puede tener un estándar de calidad como cualquier empresa privada y lo que vemos en los mercados a nivel nacional es que al menos en Sonsonate unos dos mil quinientos o dos mil setecientos vendedores no tienen o no cuentan con las condiciones para poder comercializar sus productos además los mercados ahora son insalubres son inseguros a nadie le dan ganas de ir a comprar ahí y esto pues limita el crecimiento económico del municipio hemos lanzado el mega mercado es un un mercado de aproximadamente diez mil metros cuadrados con componentes que le van a permitir a las personas emprendedoras poderse desarrollar hemos contemplado una guardería de primer nivel donde podemos cuidar los niños de todas aquellas madres emprendedoras hemos considerado aire acondicionado adentro del mega mercado hemos incorporado una nueva financiera para que las personas emprendedoras y vendedores de los mercados no caigan en la usura y en las altas tasas de interés así que por medio del banco del mercado salvadoreño como se llama la nueva financiera que vamos a tener ahí vamos a poder crear mayores oportunidades para nuestros comerciantes y muy importante para la sostenibilidad de este proyecto hemos incorporado paneles solares en todo el mercado para disminuir pues alrededor del 60% todo el consumo de energía que ahora hay ahí Tengo un minuto Plaza Kids Plaza Kids es una guardería de primer nivel ahora cuando vemos las plataformas de gobierno municipal vemos que como que lo tuvieran todo pero cuando uno quiere ir a conocer qué es lo que hay verdaderamente solo existen en papel esta es una guardería de verdad de primer mundo donde vamos a poder formar a los niños vamos a poder recrear educarlos a la par de que las madres emprendedoras puedan emprender un negocio y puedan trabajar tranquilamente de que nosotros le estamos cuidando muy bien a sus hijos Gracias Rafael por haber estado con nosotros en AM gracias por haber compartido estas propuestas y le damos una cordial bienvenida que esta no sea la última vez que nos visite Muchas gracias y bueno voy a esperar una invitación más quiero enviar un saludo a todos los sonsonatecos y vamos a seguir conversando por medio de las redes sociales de todos aquellos proyectos que también traemos a sonsonate Gracias por habernos acompañado los esperamos mañana cuando sea viernes gracias por estar con nosotros que tenga una bendecida jornada AEL con Marisol El siguiente programa es clasificación A para todo público Dirección de espectáculos públicos radio y televisión Ministerio de Gobernación Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!